¡Suscríbete al canal! Me podéis encontrar como Drushilada Y... ¿Dónde estaba? Aquí estaba Vale Vale, tengo 13 comentarios Entonces, vamos allá A ver qué se puede sacar de aquí Uno De todas las marcas de brochas Que has probado ¿Cuál te gusta más en cada gama? ¿Low cost? ¿Media? ¿Alta? ¿Y cuál menos? Besos, guapa Esta pregunta es complicada Marcas de brochas que he probado ¿Cuál me gusta más en cada gama? Es que realmente no tengo Gama alta de brochas Es decir, no he probado una brocha de MAC O algo así que me haya gustado un riñón Porque me niego Pero sí que te puedo decir, por ejemplo Que brochas que tengo, por ejemplo, aquí delante Justo Donde me maquillo Las brochas que están aquí Pues tengo brochas de Zoeva Tengo brochas de Cotools Tengo brochas de Real Techniques ¿Qué más tengo por aquí? Más Zoeva Tengo una brocha que es de las dos que tengo De Louise Young Que es impresionante la calidad Tengo una brocha de Elf Y más Real Techniques Más Zoeva Y más o menos es lo que hay Ah, y tengo una que me encanta Que la han retirado de Everyday Minerals Es decir, tengo brochas de marcas muy variadas Tengo también alguna del Mercadona Sobre todo tengo muchísimas de Yer De la marca Videlion Tools Eco Tools Real Techniques Para mí Van de lujo, geniales Y luego Zoeva también me encanta Que para mí yo creo que Zoeva Es así la que realmente he pagado más por ellas También he pagado por las de Burlesque Tengo algunas también que he encontrado por Ebay Que realmente no puedo quedarme Os puedo decir cuáles son las que más me gustan Las que os recomiendo Pero no tengo un rango tan tan definido En Low 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 Cost Podemos poner las brochas de Elf Elf, Essence Esas marcas así más baratitas En gama media Claro, es que depende mucho de lo que tengamos por gama media En gama media podrían ser las Real Techniques Las Videlion Tools Un poco esa gama tal Pero a lo mejor por una lucha de Zoeva Si ya pago 7,80 ¿Hasta qué punto es gama media, gama alta? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esto es muy, muy subjetivo ¿Qué más? Marta me dice Sé que eres filóloga italiana Pero de qué trabajas Y también si vives con tu chico Y si tenéis planes de boda Saludos, guapa Pues Marta Yo creo que esta pregunta Te lo respondo todo En el vídeo que hice del directo De los cuatro De los seis años que llevaba Con el blog Porque ahí me lo preguntasteis muchísimo De qué trabajas Y el tema de si tenemos planes de boda Así que Te recomiendo que le eches un ojo Trabajar Te lo resumo rápido Trabajo en cosmética En maquillaje Lo que me gusta Hay metiditas Espero seguir mucho tiempo por ahí Vivo con mi chico Y Hay planes de boda Pero lo he dicho Si te quieres enterar de más Allí Bueno, me lo preguntaron Por Por activa y por pasiva Tercera pregunta ¿Qué tres cosas cotidianas Te hacen feliz? Un besazo Gallega guapa Eres genial Esto me lo pregunta Martilis 88 Me gusta porque es una pregunta diferente ¿Qué tres cosas cotidianas Te hacen feliz? Tres cosas Tres cosas Vale Primero Estar Pasarme mi ratito de relax Con el ordenador Viendo pues lo típico Redes sociales Los vídeos que hay en Youtube Vuestros comentarios Digamos Esa parte del blog Que también podéis tener vosotras Es decir Simplemente que yo hago vídeos Subo vídeos Los edito Tal Esa parte no me hace tan feliz Pero digamos que Si me encanta ver vuestros comentarios Seguir redes sociales Cotillear Cosas que han salido nuevas De maquillaje Eso todo Segundo Volver a casa Después de un día de trabajo Y que mi novia me esté esperando Eso me hace muy feliz Primero por volver a casa Y segundo Por volver con él Y tercera cosa cotidiana Que me hace feliz Pues no lo sé Maquillarme Yo creo que maquillarme Maquillarme todos los días Yo creo que me entretiene Y me sirve un poquitín De De terapia Lo que menos me gusta Es de maquillarme Eso ya Que quede claro Vamos Me pregunta Tigrada Favorito Favoritísimo De todos los tiempos De Barra de labios Laca de uñas Y máscara de pestañas Jolín Señores Con la preguntita Me ponéis en compromiso ¿Eh? Barra de labios No sé si te refieres A una gama A un color Si es un color Me lo pones más chungo todavía Que madre mía Con la pregunta Cris ¿Cómo te has pasado? Favoritísimo De todos los tiempos Vale Máscara de pestañas Voy a ir a lo fácil Mi máscara favorita Es esta Que es Un top coat De Kiko Que es el top coat Resistente al agua Para mí Hace de máscara De pestañas Transparente Porque es transparente Y me mataron Cuando lo descatalogaron Yo me la pongo Todos los días Me la puedo poner Solo si quiero Un aspecto Más natural Me la puedo poner Como ahora Encima de otra máscara De pestañas Para que quede Súper Fija Que no se me caigan Y que Si lloro Si sudo No se me marque En la zona de la ojera De labios Es que es Súper difícil De labios ¿Cuál es el que tengo Favoritísimo De todos los tiempos? Es que realmente Creo que no tengo Una barra de labios Que lleve conmigo Tantísimo tiempo Es que los tengo Justo aquí delante Vale Barra de labios Si Yo creo que Obviamente te referías A esto Dos que llevan Muchísimo conmigo Son Por un lado La 502 De Kiko Que es un tono nude Típico nude Rosado Maquillaje de novias Y el Pencil Lip Gloss 8 Que es también Otro nude Estos son los que se afila Estos llevan Conmigo muchísimos años Y cuando hay que recurrir A un nude Estos serán los que Me he puesto Muchísimo Hasta la saciedad O sea que Yo creo que ahí He zafado Y realmente En laca de uñas Creo que no tengo Realmente Una laca de uñas Favorita Creo Recordar Porque tengo Muchas Entonces yo creo Que esa va a ser Un pasapalabra Porque No tengo ninguna Y menos Con la amplia colección Que tengo ahora De lacas de uñas Aunque Si te puedo contestar Que cuando no sabía Que hacerme las uñas Me solía poner Los top coat Que llevan confeti Como el confeti Circus De Essence O el blanco y negro De Maybelline Me lo pongo De la mitad De la uña Hacia afuera Y me encanta Me pongo como tres capas Me encantan las uñas Con purpurina Llaman muchísimo la atención Siempre te preguntan En el trabajo Que te has echado Da igual A todo el mundo Le llaman la atención Entonces yo creo que Al final Si que tenía respuesta Vale Me dicen Por aquí Creo que los gastos De envío Han cambiado Puedes explicar Como funcionan Y productos favoritos De esta web Mua Vale De esta me voy a zafar También fácilmente Porque quiero hacerlo Del vídeo De productos Favoritos De esta web Porque a raíz De que hayan cambiado Hace una semana Que al final Ha sido un falso cambio El cambio que han hecho Era que realmente Nos querían quitar El envío normal Y querían poner solamente Envío certificado Es el envío certificado Es el típico Que te para aduanas Si te pasas De 22 euros dólares Nunca me queda claro Si es euros O son dólares Entonces Ese es más peligroso Porque obviamente A aduanas ahí Pues Tiene más peligro Pero parece ser Que claro Les hemos escrito Que se nos acababa El mundo Si nos quitaban Nuestros gastos De envío Clásicos Entonces parece ser Que nos han vuelto A poner Hasta cuándo Y por cuánto tiempo No lo sé Pero Me atrevo a decir Que el chollo De hier Se nos está Agotando Y No sé Llamadme gafe Si queréis Pero yo hace tiempo Que lo dije Tal Primero cambiaron Los gastos del envío Que a partir de No me acuerdo Cuando fue Que los empezaron A poner por peso Que vale Que todo el mundo Es una putada Tal Que bueno Al final No salían tampoco Tan caros Y ahora Nos están como Limitando mucho Y miedo me da Que se nos termine Y los vídeos El vídeo de favoritos Lo voy a hacer Porque Me dije Vale Repasa todo Lo que has pedido En hier Que tengo una En hier Lo puedes ver En tu cuenta Todo lo que has pedido Y Apunta Que productos Volverías a comprar Que no encuentras aquí Y lo tenía facilísimo Entonces Ahí ya saqué la lista Y tengo que grabar el vídeo Y subíroslo El rincón de chiquitina Me pregunta ¿Puedo robarte los ojos? Ja ja No en serio ¿Qué es lo que más te gusta De maquillarte A nivel psicológico? Uh Toma ya Con la preguntita ¿Qué es lo que más me gusta De maquillarme A nivel psicológico? Esto se resumiría En The Power of Makeup El vídeo que empezó Digamos Niki Tutorials Con el tema De cómo cambia el rostro Te maquillas Si no te maquillas Entonces ¿Qué es lo que más me gusta De maquillarme A nivel psicológico? Yo creo que es la confianza Que nos da el maquillaje Es decir Tú puedes tener muchísima confianza En ti misma Ser una persona súper decidida Que a veces Dependiendo de La ropa Que te pongas Cómo lleves el pelo El maquillaje Eso te da otra confianza Que es que no se puede explicar Lo típico Que hay gente Que cuando Lleva lencería Que es como una ocasión especial Se siente Como más fen fatal O cuando realmente Te pones una barra De labios roja Y dices Ya está Ya se me ha acabado La depresión No sé Son ciertas cosas Que si vas en chándal No sientes O no No te haces un selfie O no te gusta No presumir De que bien me ha quedado Esta foto En cambio Si vas súper maquillada Dices Qué guapa estoy hoy No sé A nivel psicológico Yo creo que es eso Es el cambio El ponerme una barra de labios Súper así Y que la gente te mire Por la calle Porque es alucinante Como la gente te mira Y yo creo que te miran Porque realmente Siguen Juzgando A través del maquillaje En plan A barra de labios roja No sé Con señores de compañía Es que No lo sé Es cierto que yo Voy así a las 8 de la mañana Por la calle A mí me da igual Y sí que hay gente Que mira Pero A mí me da igual Yo digo Qué divina voy Y no entiendo Por qué la gente Se tiene que sentir mal Porque lleve un kilo De maquillaje encima Es como Hola Cada uno hace lo que quiere Otros fuman porros Y otros se dan a la bebida Me parece de los más inocentes De verdad Me puedo poner Realmente la gente Puede cambiar Y eso también te da Como un Doble tú Un doble yo Un alter ego Un poco ese rollo Como lo que decía Beyoncé Que cuando Canta Y cuando está Encima del escenario Es Sasha Fierce Pues yo creo Que es un poco Eso A nivel psicológico Es lo bien Que nos vemos Ay qué bonito Me ha quedado El amado Mira lo que resaltan Mis ojos Yo me he dado cuenta Que de verdad La gente se fija Mucho más Si llevas el ojo Enmarcado Ya sea por una Sutil línea azul O llevas los morros Super tan Yo creo que No sé Es eso A nivel psicológico Yo creo que es eso Y me enrollo Con una presiona Vale Me dice Pitufinísima ¿Qué sitio Recomiendas visitar En Galicia? Uh ¿Qué sitio Recomiendas visitar En Galicia? Primero que vayas A Santiago Si o si tienes Que ir a Santiago De Compostela Es un sitio mágico Aunque yo lo recuerdo Lloviendo Frío Y cuando estudié La carrera Y era como No, no, no Pero es Es mágico También estuve trabajando Allí en la oficina De turismo Y es Es mágico Tiene un encanto especial Y tampoco he visitado Todo, todo Galicia No he estado En todas las partes De Galicia Me encantaría Pero Pero vamos Es lo primero Que me viene a la mente Pasemos Que si no me largo Me preguntan ¿Cuáles son tus youtubers favoritas? Pues de esto Tenía pensado hacer un vídeo Especial De las youtubers Que más me gustan Porque me gustan Porque las sigo viendo Un poco Eso Por si os puedo descubrir a alguien O por si podemos empezar Un diálogo Para que vosotras Me recomendéis las vuestras Que siempre descubro a alguien nuevo ¿Qué más? Emarta90 Me pregunta ¿Por qué elegiste el nombre de Dusilada? Si tuvieras que elegir Entre el blog o Youtube ¿Con cuál te quedarías? Besos Esto también me lo habéis preguntado muchísimo ¿Por qué elegí el nombre de Dusilada? Dusilada es un nombre que me he inventado yo No significa nada No es nada en gallego Que muchas me lo preguntabais Simplemente es un nombre que Un día tenía que crearme Mi primer cuenta Mi primera cuenta de correo electrónico Y por combinaciones de letras De cosas y demás Salió Dusilada Sin más Y a raíz de eso Cuando empecé el blog Y dije que yo también quería Escribirse sobre maquillaje y belleza Dije ¿Qué voy a poner? Que es que no tengo nada Claro Si tuviese un nombre Un apodo Tal Y ahí dije Pues voy a poner Dusilada Y ahí nació Si tuviera que elegir entre el blog o Youtube Con cuál me quedaría Pues últimamente como veis Me estoy quedando con Youtube Me gusta muchísimo hablar Me he dado cuenta de que Soy muy parlanchina Que me encanta la interacción Y que para mí es más fácil Pese al trabajo que da editar Ponerme delante de la cámara Empezar a soltar aquí 20.000 historias Y pensar que esto le va a interesar a alguien Pero eso ya es aparte Y luego pues subirlo Y no sé El blog es más trabajo de fondo Puedes estar en pijama Puedes estar hecha una defesio Tú haces cuatro fotos Le pegas un retoque Pones tu nombre Tal Escribes Y ya tienes el blog Es diferente Realmente el blog Por decirlo así No es que dé menos trabajo No me malinterpretéis Pero es un trabajo diferente El trabajo de edición De ponerte aquí delante De estar así de maquillada De tener el tema de las luces La cámara La batería Que se me está terminando Por cierto Ahora que lo estoy viendo en pantalla Es muchísimo más Y creo que actualmente La gente le gusta también Escuchar Escucharte Escucharte Cómo te explicas Es más fácil Empatizar con esa persona No sé Creo que es diferente Leer Somos más vagos Todo hay que decirlo Las cosas como son Somos más vagos Entonces lo de leer Nos gusta más ver cuatro fotos Por eso nos gusta tanto Instagram Y por eso nos está gustando tanto Snapchat Porque es vídeos 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 Entonces Es eso Es como más espontáneo Es más Casi de tú a tú Como estás tomando un café Con una amiga Entonces yo Ahora mismo Me quedaría con YouTube Por eso Y a ver Que se me ha bloqueado el teléfono Y me quedan ya solamente dos Me dice Becostalema Sitios de Galicia Que te gustan Cuando me refiero a sitios Váleme Pobos Aldeas Zonas Restaurantes Playas O centros comerciales Jeje Vale Es una Me hizo la pregunta en gallego Pero vamos Que yo creo que lo habéis entendido Los sitios que me gustan Que me puedo Puedo decir Pueblos Aldeas Zonas Restaurantes Playas O centros comerciales Y Me extraña que me hayáis preguntado Sitios de Galicia No sé si tenéis pensado venir Si tenéis pensado venir Ya me estáis avisando Pero Uff Es que es Muy Es como muy Yo lo voy a decir Realmente ya os digo Os recomiendo que vayáis a Santiago Yo obviamente soy de la zona de Coruña Entonces Coruña Tenéis que ir a Coruña En centros comerciales Valería City Supuestamente es el centro comercial Más grande de toda España Yo cuando llegué allí dije Y esto es todo En plan No me vais a poner un Lash No me vais a poner Una tienda que no tenga ya en Coruña O sea no Solamente me pusisteis Ikea Es en plan What Pero bueno Por visitarlo Por hacer digamos La visita Puedes Yo también soy de ir Mucho a otras ciudades Y visitar los centros comerciales Porque a lo mejor hay tiendas Que aquí no hay Pero bueno Playa Montaña Realmente Galicia Es muy grande No es como si me estuvierais preguntando Los sitios favoritos de Coruña Luego un sitio que me encanta Y cuando Vi la pregunta Tenéis que ir sí o sí Sobre todo si sois de Galicia Es Lash Os dejaré por aquí escrito Como se escribe Lash es un pueblo Al que yo iba Cuando era muy pequeñita Iba con mi familia materna Normalmente abuelos Tíos y demás Porque por el 15 de agosto Son unas fiestas enormes Que yo creo que cada vez Han ido a menos Son las fiestas grandes En Lash Es una playa Que para mí Era lo nunca visto Es como un plato Plana Tiene sus dunas También Tampoco es excesivamente grande Pero hace Cuando llegas ya Por donde yo iba Por donde yo llegaba A la playa Se veía ya toda la costa así Al final el puerto Era No sé Le tengo muchísimo cariño Es un Pueblo Si es que se puede llamar pueblo O no sé cuál es la categoría Que podemos poner en pueblo Muy chiquitito Pero que para mí Tiene un encanto especial Quizás por eso Porque recuerdo ir De merendola Con los abuelos Nos íbamos a pasar el día Luego el verbeneo Ese rollo Es muy chiquitito No sé Le tengo un Cariño especial Cuando era adolescente Nos íbamos allí A pasarnos los domingos Comiendo gominolas Porque hay un kiosco El kiosco de Víctor Que lleva muchísimos años Y es enanísimo Es como una cabina telefónica Y luego Realmente allí Nos queda ya Muchísimo más Podéis iros Por el otro lado Tenéis Donde podéis ver Un poquitín más Hay entre comillas Un faro Voy a decir entre comillas Porque tampoco es faro Pero vamos Hay por allí Una zona más Menos playa Más empeinado Más de costa Que podéis ver Que a mí me encanta Yo soy muy de mar Muy de mar No sé nadar Lo reconozco Pero soy muy de mar Y está un poco escondida Lo que llaman ellos La playa de los cristales Que Yo no sé hasta qué punto Esto es cierto Porque decían Que cuando iban por allí Los barcos Tiraban las botellas Los típicos piratas Se puede decir Las botellas allí Y luego digamos Que el mar Las machacaba Contra las rocas Y por eso Se quedó la playa Así como de cristalitos Porque vais Y está el cristal Podéis pisar y todo Porque está tan tan lavado Que es que veis Y hay de muchísimos colores Y tanto Yo no sé si es verdad O es mentira O si simplemente La gente llegó allí Y tiraba allí las botellas Y ya Está al lado del cementerio Por si os puede ayudar En una costita empinada Y creo que es Por los No sé cuántos minutos Que le acabo de dedicar Uno de mis sitios favoritos De Galicia Junto con Santiago Y con Postela Y con Coruña Coruña Todo lo que es Plaza María Pita Calle Real Paseo Marítimo También esa zona Le tengo un cariño especial También yo creo que es así Lo más emblemático Y no puedo deciros mucho más Pero si os interesa Que hago un vídeo Me pongo a pensar Me siento Y voy apuntando Los sitios así Más favoritos Otros sitios Si sois de verdes De verde De verde De verde No os podéis perder Las fragas Do Eume Que son realmente Las fragas Que van en plan Al lado del río Digamos Todo que es verde Paseo Paz Eso a mí me encanta Me llevaron creo que Dos veces de excursión O creo que Bueno Dos veces fui de excursión Y luego fui Más de adolescente Por mi cuenta También es un sitio De verdad Estupendo Y luego Realmente Galicia Tiene muchísimo contraste Mar Playa Montaña Monte Campos Entonces hay muchísimas cosas Que ver Muchísimas Y la última pregunta Que no me quiero enrollar más Me preguntan por aquí ¿Vas a hacer blogs De los preparativos De tu boda? A mí me encantaría Pues Si os soy sincera Es algo que me anda Mucho por la cabeza Pero que Para mí Supone un paso Porque Es exponer Mi vida privada Y es algo que De momento Hasta ahora He sido un poco reticente Y que realmente No sé hasta qué punto Me conviene O me interesa Dar ese paso Y romper esa línea Que yo misma he creado Entonces Creo que lo voy a dejar aquí Que vosotras mismas En comentarios Me podéis decir Lo que pensáis De todas las preguntas Y sobre todo De esta pregunta final Si pensáis Que una youtuber Necesita exponer Su vida privada Sus hijos Su marido Su pareja El perro En plan Si todo tiene que salir Digamos por redes sociales Y en vídeos O si está bien Que hagamos un poco Entre comillas Como los famosos Que esa vida La dejamos un poco más En segundo plano Porque es un poco Nuestra vida privada Y lo único Que realmente Nos Nos queda Un poco para nosotros Que es más íntimo En plan Bueno Hablo de nosotros Como si yo fuese súper famosa En plan Bueno Ya me entendéis Y nada más Gracias por haberos quedado Hasta el final de este vídeo Si tenéis más preguntas Para que haga otro vídeo Están aquí abajo En los comentarios Poneros ahí A escribir como locas Y haré más Más vídeos de este estilo Y poco más Que espero que os haya Servido Para conocerme Un poquitín más Y que nada Que os podéis suscribir Seguirme en redes sociales Lo de siempre Y que os mando un súper beso Chao Y luego tengo dos productos De maquillaje Un aplauso Gracias Que sabéis que nunca Los Los termino Esta máscara Que me la enviaron Hace Y que me la enviaron Y que me la enviaron